¿Qué tal damas y caballeros? Hoy les traigo un vídeo super corto de la actualización Tu-12 de Minecraft para Xbox 360, que salió tan solo hace unos pocos días. Bueno, simplemente les he dejado el link de la actualización en descripción, y para las personas que no saben cómo instalar la actualización, les dejaré un vídeo que hice anteriormente, de cómo actualizar Minecraft o cualquier otro juego de Xbox 360. Pueden dar clic aquí para ir al vídeo o también pueden buscarlo abajo en descripción. Ya estuve comprobando la actualización, y la verdad está genial, encontré varios ocelotes en medio de la gran jungla, se agregó un dispensador que absorbe el agua y la lava en un cubo vacío, se agregaron texturas, iron golems, más altura al mundo para poder construir estructuras exageradamente enormes, nueva música en las cuevas, y mucho más. Bueno, espero que les haya servido este super vídeo corto, recuerden suscribirse, dar like, compartir, y hasta la próxima se despide su gran amigo Apple Xnet.